Se pidió justamente una profundización sobre la reestructuración que había pedido, ustedes saben, en la última reunión de la gabinete que tuvo en la residencia el señor Gobernador, en el cual se le pidió la reestructuración a cada uno con informes y posible reestructuración en cada uno de los ministerios y secretarías. Se pidió justamente esta profundización y que para el día, en la semana próxima, tengamos ya justamente informes de cada una de las áreas para poder ya evaluar con el Ministro de Economía, los pasos a seguir. Bajando en el presupuesto, próximo también obviamente para presentar y todo lo que va a ser todo en parte de la reestructuración que la semana que viene vamos a tener, se está trabajando en forma simultánea y coordinada. Tengo unos nombres pensados, tengo que todavía conversar y hablar con ellos y yo calculo que ya para mañana, sábado, va a más tardar, si no es como mucho, yo el lunes ya voy a tener el nombre, pero previo y por respeto a mi equipo de gobierno, voy a llamar personalmente a uno por uno justamente para decir quién es el nombre, pero ellos son personas a las cuales yo respeto, desde lo profesional, desde lo personal y también obviamente a Sotomayor desde lo político por lo que significa. Son personas que yo aprecio, respeto, te lo digo, desde lo personal, desde lo político y desde lo profesional, obviamente. Rosa Rosario, para la provincia es realmente un lujo que la tengamos justamente estar representando a la provincia en la Cámara de Diputados. ¿No era testimonial? Ustedes saben cómo trabajé yo y trabajamos junto con Rosa y con todas las fórmulas, junto con Cicto y con Virginia, cómo trabajamos justamente en la campaña para poder ganar y tener este triunfo.